A ver, debut de Yeriel De Santi y Cristian Neira. Minuto 63 del segundo tiempo, Alianza Lima estaba ganando 1-0 ante un impresentable equipo de Bolivia. Blooming que es el segundo en su equipo, perdón, en su grupo, en su grupo de Bolivia, es el segundo. Y juega una desgracia tremenda, juega una desgracia tremenda este Blooming. Acá metió los tres cambios de golpe el profe Restrepo. Entró Castillo, entró Yamir y entró De Santi. Salió Arregui, salió Barcos y salió... ¿Quién más salió? No me acuerdo. Ah, y Costa, y Gabriel Costa. Y salió Gabriel Costa. Barcos dejándole la camiseta de capitán a Zambrano. No leí que nadie se quejara absolutamente de eso. Nadie dijo, oye, ¿por qué le deja la camiseta a Zambrano? Como cuando en su momento le... Perdón, cuando dejó la banda de capitán en su momento a Cristian Cueva. Nadie dice nada, pero bueno, me sorprende. Pues no. Minuto 64. O sea, tuvieron, digamos que un 26 minutos. 26 minutos en la cancha para poder demostrar un poco que era lo que podría ofrecerle De Santi a este Alianza Lima. Lo mismo que De Río, que entró. Lo mismo que Castillo. Y creo que Rosito Neira ya había entrado. O todavía no. Vamos a ver si lo vemos por ahí. Un Alianza que atacaba mucho por el lado derecho. Muchísimo por el lado derecho. Con Guamán, con Serna. Bueno, atacaba entre comillas. Intentaba, vamos a dejarlo así. En que intentaba atacar mucho por la derecha. Mientras que por el lado izquierdo teníamos un primer tiempo con Gabriel Costa, que se metía muchísimo al medio y en que en esa posición se metía a cubrirlo. O de alguna u otra manera, se metía a cubrirlo mi causa Catriel, que no lo hizo de la mejor manera. Mira a Rodríguez. Rodríguez es el que va a recibir la pelota. O sea, en esa posición jugaba Rodríguez. Jugó en todo el reverendo partido. O sea, ¿cómo carajo podíamos encontrar gente o una con el chunga en el medio campo y los atacantes? A esto, esto. Esto era Alianza. Esto fue Alianza a todo el partido. Esto. Intentar que Serna haga la individual. Eso fue Alianza en todo el partido. Nunca hubo un pase en diagonal. Nunca hubo que alguien te marcara un pase entre líneas. No se movieron los delanteros para nada. Barcos muy, pero muy estáticos. Ayer el mismo Oscar del Portal en la transmisión lo dijo, ¿no? Cómo se sintió la ausencia de Waterman, ¿no? Que era el único que en Alianza-Lima intenta meterse una diagonal, meterse la otra, avanzar por aquí y avanzar por allá, ¿no? Nunca mejor dicho que la ausencia ayer de Waterman se sintió para el orto en Alianza, ¿no? Y Ironías de la vida es y sigue siendo uno de los fichajes más criticados por parte de Alianza, ¿no? Ahí Restrepo con Tiberty, hablando básicamente de cómo le ganamos a este equipo de miércoles que se ha metido atrás y no hace absolutamente nada. Una alianza que no se podía encontrar, una alianza que comenzó a ser muy aburrido desde el segundo tiempo. Blooming, ya lo he dicho al inicio del directo, lo voy a volver a decir, no me voy a cansar de decirlo. Qué equipo de desgracia, qué equipo de desgracia para defender de una manera tan abrumadora. O sea, es más, siento que ni siquiera Bustos quería jugar a Silla porque... Mirá, ahí está, otra vez. Una pelota que tocó de Santis. Al minuto 66'52, la primera pelota que tocó de Santis. Y eso que la toca de Chiriba porque la pelota le cayó ahí. Rodríguez tirando mal los pases. Todos los pases de Alianza siendo lateral... Jugando al compañero del costado, no un compás entre líneas, nunca nadie que te marque una diagonal, nada. Alianza era más predecible que el carajo, era intentar e intentar constantemente entrar por el medio pero no se podía entrar. Y lo diferente era, puta, ya tírasela a Serna y que mi brother pique, como ahorita, mira. Uno se la pasa a Serna, me está haciendo. Y no se mueve nadie, y no hay una diagonal, y no hay nada, huevón. Y no hay nada. Y no hay nada. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho huevones defendiendo en Blooming. Contra uno, dos, tres, cuatro, cinco de Alianza atacando. Otra, mira, 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 Guamán. Guamán, Guamán no tiene uno contra uno. Guamán no se anima al uno contra uno, Guamán no se anima que con su velocidad quizás lo pueda pasar, no. Ve que no puede hacer algo, pase atrás. Eso fue la constante de Guamán en todo el partido. En todo el reverendo... Mira, ahí siquiera intentó meter una diagonal de Amir, pero el pase de Rodríguez fue hasta el orto, ¿no? Como en todo el partido de Sebastián, ¿no? Un Sebastián muy cancino ayer, muy trotón, muy facilista a la hora de dar pases. No entiendo si... Bueno, probablemente también pueda ser por la molestia de él de que nadie se le movía, ¿no? Pero el ritmo de juego fue el ritmo de lo que quiso Sebastián Rodríguez. Y Sebastián Rodríguez ayer quiso meterse una siesta, básicamente. Otra vez, por la derecha. La tiene cerda. Mira, para Catriel. Mira, nadie se mueve, nadie la pide. ¡Carajo, despierten, la puta madre! Rodríguez ahí entre los centrales, jugando muy retrasado. Otra vez, mira, mira. Mira, mira. Nadie se mueve. Todos están con marca. Todos parados. Todos parados. Ni un cambio de banda. ¿No? Ni, 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 ni siquiera que los volantes se metan un poquito más al medio para generar marca y, 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 y Serna aparecer cual el loco picando por detrás. O quizás Juan Mac. Nada, weón. Nada. Todos parados. A mí ahí tocó la pelota otra vez, Yeriel. Minuto 68. Para dar un pase. Dos veces tocó la pelota, Yeriel. Bueno, ahí intentó, si quiere hacer algo, Yeriel. Bueno, no es culpa de él tampoco, ¿no? El centro que le tiran para el orto. Y ahí Serna regresando para recuperar la pelota. Eso era Blumen. Eso, eso era Blumen. Un equipo de mierda que atacaba con tres y defendía con ocho. Eso era Blumen. Eso fue Blumen todo el reverendo partido. Caramba, mi causa está lesionado, vive lesionado. Cambios en Blumen. Y otra vez. Bigote, recibiendo desde atrás. A ver, nosotros lo vemos acá desde la pantalla, pero nadie libre de marca. Todos con marca. Pásate el costado. Ya ves, para los que dicen, no, pero línea de cuatro, línea de tres. Mira, acá, aquí Alianza está atacando. Tienes a Guamán abierto, 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 casi, no, casi no, en campo contrario. Y tienes a Garcés, Zambrano y Rodríguez. Cuando atacábamos a Alianza se ponía línea de tres. Y Guamán era el que jugaba como un carlero más, dejándolo a Serna que vaya todo para el ataque. Lo mismo con Freites. Lo mismo con Freites. No tiene nada que ver la línea de tres o la línea de cuatro ayer con que no hayamos sido ofensivos. Va por otro lado la situación. Estábamos clasificando a octavos de Libertadores. Por eso tocábamos tranquilísimos ayer. Así, pi, tranquilos. Relajadísimos. Y ahí hace un cambio de banda Freites que sale para el orto. Y creo que aquí es donde entra Fuentes con el Rusito. Saca, ya qué banda, chucho. Mirá, ahí está, Jeriel. Lo tocó otra vez. Tres veces tocó la pelota Jeriel. Van tres veces lo que ha tocado la pelota Jeriel desde que entró. Y aquí generó una falta. Saca Rodríguez, cabecea Freites y se va afuera. La arma de Alianza Lima para hacer bien las pelotas paradas sigue siendo eficaz. En eso sí tengo que darle la razón. O bueno, tengo que darle la venia a Alianza. Sigue en pelota parada generando peligro. Y eso es lo bueno. El gol vino producto de una pelota parada. Eso es importante y eso de alguna u otra manera, si se sigue trabajando, la manera en que se está trabajando, puede rendir frutos y puede romper partidos como los de ayer que ni por los extremos ni por el medio llegábamos al arco rival. La pelota parada te define muchísimo. ¿A favor o en contra? Por ejemplo, contra Cienciano. La pelota parada definió el partido y terminamos perdiendo ese duelo. El córner, que Freite ganas. Que gana, perdón. Aquí entra Fuentes. Creo que entra por Garcés, si la memoria no me falla. A ver. Ah, por Serna, perdón. Fuentes por Serna. Y el Lucito Neira por Zambrano. Pasa Fuentes a jugar en la línea de dos junto a Garcés. En la línea de cuatro, perdón, junto a Garcés como los dos centrales. Y pasa Neira a jugar en el medio y Catriel es el que se tira a la banda. Minuto 74 entra Neira. O sea, le dieron 16 minutos. 10 menos que a Yeriel, porque a Yeriel le dieron 26. Otro pase para el orto de Rodríguez malo. Ya le hemos contado como cuatro pases malos. Sin ninguna proyección. Lo de Yamir me llamó la atención, porque Yamir empezó como un extremo por la izquierda, pero de ahí Yamir cambia a ser extremo por la derecha. Y creo que es Catriel el que se manda para la otra banda. Lo positivo que fue en el primer tiempo y una partecita del segundo era que Alianza perdía la pelota rápido e intentaba recuperarla muy rápido. Eso hay que decir. Eso hay que decir. La llegada de mayor peligro de Blumen, un rechace de Freites. Porque de ahí no hicieron ni mierda en el segundo tiempo. No hicieron nada. Esa es la única pelota que Campos agarra producto de un ataque de Blumen. Es la única. Es la única. Por eso te digo que no importaba ni un carajo si ayer Campos jugaba desde el minuto uno o el tiempo que entró. Porque no tocó la pelota. O sea, ni Sarabia la tocó. No, pero que agarre el ritmo de juego Campos. Agarre el ritmo de juego de qué? Si va a estar parado ahí viendo cómo todos los demás hacían algo. Ahí está. Mira, ahí aparece Yamir por el lado izquierdo. Para entrar de afuera hacia adentro. Valga la redundancia de lo que dije. Eso era algo que también vi mucho en Alianza. Mucho cambio de posición. Muchísimo cambio de posición. Mira, ahí ya tienes a Neira pidiendo la pelota. Por fin alguien que pide la pelota en el medio. Por fin. Ahí intentando conectar. Catriel dándosela mal. Otra vez Neira insistiendo. Por fin se animó a tirar un centro Guamán. No lo tiró bien, pero bueno. No fue la típica de pues voy a retroceder para ver un pase al detrás. Y ahí se puede ver otra vez. Alianza perdía la pelota e intentaba recuperarla de la manera más rápida posible. Bien. Eso es algo que puedo rescatar. Eso de intentar recuperar muy rápido la pelota. Y la movilidad que tenía muchos de sus futbolistas. Porque en algún momento Costa en el primer tiempo parecía un segundo delantero. Y quien ocupaba su posición era Catriel. Y lo mismo con Freites. Hay muchas jugadas. No sé si ustedes han visto que Freites aparece casi por el medio. Jugando él del lateral izquierdo como jugó ayer. Esto era Blumi. Nada. Todo el partido de Blumi fue así. Una oda al sueño. Un somnífero andante. Y otra vez Alianza. Tocando tranquilo desde atrás. Intentando salir desde atrás. Pero pues no encontraba huecos. Ahí otra vez la pide Neira. No se la dan. Y ahí sí se la da a Rodríguez. Pero otra vez. Mira. Neira muy tirado atrás. O sea. Neira pidiendo la pelota en el campo de Alianza. Neira pidiendo la pelota en el campo de Alianza. Que se la pide a Rodríguez que está jugando en el campo de Alianza. Muy retrasado. Y todo para que sean pases entre ellos. Y nadie se movía. Nadie tiraba una de otra vez. O sea. Y mira. Mira a Blumi. Qué equipo cagón Blumi. Es un amistoso. Y mira qué equipo cagón. Cuenta cuántos futbolistas hay. Uno. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. Seis. Siete. Ocho. Nueve. Nueve futbolistas de Blumi en su campo defendiendo la pelota. Minuto 79 en un amistoso. Dime si no hay que ser un equipo cagón. Mira. Para lo que dicen. No. Otra vez. Mira. Son tres acá. ¿Ves? Son tres aquí. Y Alianza está atacando. Para que se te derrumba el mito. El mito. Perdón. De la línea de cuatro. Que no. Porque jugamos con línea de cuatro. No fuimos ofensivos. No tiene nada que ver. Mira. Esto pareció el Perú-Colombia. El Perú-Colombia. De la línea de cuatro. ¿Verdad? 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 Se acaba esta huevada. Se le fue la pelota al gil este. Mira. Y otra vez. Salimos de atrás tocando. De Rodríguez a Freites. De Freites a Garcés. De Garcés a Rodríguez. Y así. De Santis volvió a tocar otra vez la pina. Mira. De Santis pidiendo la pelota en nuestro propio campo. Minuto 80 con 45 segundos. Minuto 80 con 45 segundos. Y tenías a Jeriel tocando en nuestro propio campo. Pidiendo la pelota en nuestro propio campo. ¿Eso no te dice mucho? ¿Eso ya no te da una lectura de lo mal? ¿O de lo inconexo que era en el medio campo de Alianza Lima? Mira. Es un concierto de pases entre los centrales y Rodríguez. Mira. Minuto 81. Bueno, Castillo se suma al concierto. Avaló el charango y quiso tocar también él. No sabíamos cómo entrarle. Y nadie se movía tampoco. Ahí le está pidiendo Neira. Ahí le está pidiendo Neira. ¡Dásela a Neira, sorreconcha a tu vida que te la está pidiendo! Pero otra vez. Pase ahí al del costado. Ahí Neira intenta hacer algo. Mira. Mira, mira, mira. Neira intentó meter la velocidad. Punca. Patriel se la baja. Ahí otra vez. Intenta, Neira. Ese cambio de ritmo nadie lo tuvo ayer. Tuvo que entrar Neira a los setenta y pico para darle un cambio de ritmo a un Alianza que no encontraba cambio de ritmo arriba. Porque nadie tenía un cambio de ritmo. Nadie. Por último entra Vilches. Lo positivo también ayer, ¿no? Ya está recuperado. Ya tenemos un central más en la defensa. Entró Aranda por Freites. Está cachoso. Cambia hasta el arquero. Minuto 83 y cambia hasta el arquero. Este cuncha es un maquino. Ahí está. Ya mira apareciendo por el lado derecho, como te digo, ¿no? Que a veces cambiaba con Catriel. Todo seguía haciendo más lo mismo. Toques en el medio, entre los centrales y la gente del medio. En el medio, nada diferente. Absolutamente nada diferente. Todo seguía igual. Mira, es la segunda vez que Campos toca una pelota. Es la segunda vez que Campos toca una pelota. Ahí está Lucito. Con Aranda que ya había entrado. Y otra vez lo mismo. Más es lo mismo. Se alianza tocando en el medio. Mira, si tú ves esta imagen de acá. Espérate. Ahí está. Mira, ahí. Uno, dos, tres. Futbolistas. ¿Quién es este que tiene la pelota? Creo que Fuentes. A la derecha de Fuentes. Sin ser opción de pase. Ni uno de los tres. Por los tres están marcados alrededor de uno, dos, tres, cuatro, cinco. Cinco futbolistas de Blooming. Tienes a De Santis. Estático, como nueve. Con dos centrales de Blooming. Tienes abierto por el lado izquierdo allá arriba a Catriel con su marcador. Y aquí en el medio, que no se coge quién es porque está todo pixeleado, también está marcado. Todos con marca. ¿Qué era lo que hay que hacer? Pase para atrás. ¿Qué es lo que hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer? No había de más. Y ahí es Santis gastándose, queriendo recuperar la pelota. Otra vez. Tenemos la pelota. A ver. Sale Fuentes. Fuentes para bigote. Se muestra a Neyra a su derecha. No le da el pase. Prefiere abrir con Castillo. Aranda había entrado por Catriel. Catriel ya no está más en la cancha. Aranda está jugando como un extremo por la izquierda porque Freite se quedó ahí. Pase de bigote. Es el segundo pase que le vemos a bigote así, en profundidad. Porque el primero que lanzó la tiró afuera. Y Neyra le hacen falta. Dentro de todo encontrando o intentando hacer él el diferente. El que vaya con el uno contra uno. El que pueda encontrar una ventaja partiendo de zafarse de los rivales. De gambetearlos, etcétera, etcétera. Todo por el lado derecho de Alianza. Todo. Tirado toda la carne en el lazador por ese lado. Mira, este es el único pase entre líneas que hemos visto desde el minuto sesenta y pico que entró de Santis hasta el minuto ochenta y ocho que va a acabar el partido. Y la mandan al córner. No llegó Guamán. Pues el único pase entre líneas en casi veintipico minutos jugados. Un pase al vacío. Para que llegue en velocidad de este... Guamán. Otra vez, intentando en la medida de la oposición de Alianza ser peligroso con la pelota aérea. Y así se nos fue el partido. Pases, pases y más pases y más pases y más pases y más pases. Sin encontrarse nadie con nadie. Yeriel tres veces ya tocó la pelota en todo el partido. Aranda, mira, intentando hacer algo diferente. Ah, bueno. Cuatro veces tocó Yeriel la pelota. Cuatro. Ahí está. Hay que contarle una más. Hay que ser mezquinos. Otra vez. Lo bueno de perder la pelota es recuperarla rápido. Y ahí ya. Más de lo mismo. Bigote pidiendo que se muestren. Pues nadie se mostraba. ¿No? Y el que se mostraba le devolvía la pelota al de atrás. Ah, mira. Eh, acá llegó otra vez Blooming. Llegó otra vez Blooming. Tocó otra vez la pelota Campos, mira. Ah, mira. Ahí la tocó más de dos veces Campos. Qué crack. La volvió a tocar otra vez Yeriel. Cinco veces ha tocado la pelota Yeriel. Otra falta. De Neira. Intentando algo diferente. ¿No? Le sacan la amarilla rival. De una jugada. En la que intentan meter un pique. Pink. Se la tira el mismo. Autopase. Falta. Y se acabó el partido. Y se acabó el partido. Así fue el debut de Yeriel. Y de De Santis. El día de ayer. Chao. Vuelvo y te digo. ¿Te das cuenta que no tiene nada que ver la línea de cuatro? Y haber parado tres, tres arriba. O porque dice. No, pues con línea de tres somos más ofensivos. Ya te diste cuenta que gran parte del problema de ayer de no llegar al arco de Blumen era porque casi nadie se movía. O sea, porque no había un pase a profundidad. Porque no había alguien que hacía algo diferente. Todo era. Mira, te apuesto que si. Lamentablemente no puedo ver las estadísticas porque en Softscore no salen las estadísticas del partido. El partido de hoy de una estadística individual. Me gustaría poderla ver, pero no podemos verla lamentablemente. Pero ahora creo que sí. Podría apostar mi alma al diablo de que en el partido de ayer Sebastián Rodríguez tuvo un porcentaje de puta. No, estoy exagerando. Un noventa y pico por ciento de asertividad en los pases. Porque todos los pases que daba eran al pal costado.